Orden y patria Somos emblemas Carabineros de la nación Si el mal acecha La paz del nido No la inocencia se codijo Vamos sin miedo tras el bandido Somos del débil, el protector Nuestra bandera flamea el viento Como generando deben estar Nuestros carines son el acento Porque sus dianas cantan la paz Otros la vida gocen en calma Disfruten ellos dicha y solaz Nosotros vamos tras de la paz Que el sacrificio nos brindará Duerme tranquila Niña docente Sin preocuparte Del bandolero Que por tu sueño Dulce y sonriente Vela tu amante carabinero Duerme y no tengas La sombra oscura Que allá en el valle Que allá en el valle Su tumba Su tumba En Dios Nosotros somos Sanjuntos Sanjuntura Carabineros De la nación De la nación